¡Suscríbete al canal! Compartirlo en redes sociales y ¡vamos allá! Bueno, aquí nos habíamos quedado en el episodio anterior, ¿vale? Tenemos que mejorar aquí... Bueno, tenemos que instalar mejora. Vale, aquí tenemos rodilleras hidrólicas y cañón de pulso. Vamos a ver si podemos desbloquearlo todo. Vale, sí. Está pensado para eso, ¿no? Bueno, a ver, me encanta ese nuevo diseño, ¿eh? ¡Qué maravilla! Vale, volví a visitar las redes usando la baliza. Vale. La baliza estaba por fuera, si no recuerdo mal. Vamos a ver si... Es aquí, ¿no? Sí, exacto. Es esta de aquí. ¡Oh, espera! Ten cuidado ahí fuera, ¿vale? Claro, nos hemos enfrentado solas al mundo los últimos cinco años. ¿Estamos claros sobre eso? ¡Jum! ¡Claro que sí! Bueno, pero aquí tiene mucho mérito, ¿eh? Ya lo comentábamos en el episodio anterior. Que tiene mucho mérito el trabajo de esta gente, ¿eh? Porque los juegos que han desarrollado, los anteriores, son... Bueno, son juegos en 2D. Y, bueno, a hacer así de repente, ¿no? Un juego en tres dimensiones, aunque eso ya hoy en día esté más que superado. Pero, vamos, que... Que no es fácil, ¿no? Vale, entonces ahora sí podemos usar el cañón de pulso. A ver, es aquí. ¡Ah! Pulsa B. ¡Ah! Vale. Bueno, ya tenemos otra habilidad más. ¿Vale? Que podemos utilizar. Esa está bien, está bien, la verdad. Además que eso no es un juego largo. De momento, pues no es un juego complicado. Es un juego bastante bonito. Vale, qué guay, ¿eh? Y está bastante guiado, ¿eh? Está bastante guiado. No hay... No hay mucho problema. ¡Wow! ¡Oh! Sí, porque es que encontramos seres de otra galaxia. Es decir, alienígenas, ¿no? Ah, mira, hay que subir por aquí. Vale, claro. ¿Y esto? Ah, aquí en medio. Ah, esto es para analizarlo. A ver qué encontramos aquí. A ver. A lo mejor tengo que apuntar mejor para analizarlo. Vale, aquí podemos hacer este lado. Si disparo o no. Tampoco, tampoco puedo absorber. Y, claro, escanear tampoco nos dice nada, ¿eh? Hmm. Vale. A lo mejor... Ah, mira. A lo mejor aquí. Este. Eso era. Eso era, amigo. ¡Uh! El gank está desbocado en la zona cercana a ese conducto extraño. Hmm. Ve con cuidado. Vale, ahora se mueve, ¿eh? Tiene ahí como un patrón. ¿Y qué? ¿Nos atacará? Bueno, claro. Si nos acercamos mucho. Bueno, de hecho hay enemigos por ahí. Vale. Y es verdad que tenemos vida, ¿eh? Tenemos... Bueno, entre comillas un indicador de salud. Porque si nos atacan muchas veces, la pantalla se vuelve así, bueno, de color rojo. ¿No? ¿Y esto? Ah, vale. Esto es metal. Exacto. Vale, ¿cómo se sigue en el conducto? El gank está absorbiendo su energía. Vale, ahí hay algo, ¿eh? Bueno, espera ahí. ¿Y cómo? Tiene que haber una forma de subida hasta ahí, ¿eh? Puede que... tengamos... Hmm... Bueno. Ah, mira, ¿y esto? Vale, esto era para... Para potenciar algo. Y poder subir, probablemente. Vale. Aquí. Apuntamos aquí. Y ahora ya sí podemos subir. Sí, esto fue lo que... Lo que vimos también en el episodio anterior. Ahí estamos. Y ahora sorteamos esto. Sí, bueno. Al final tenemos esos pequeños... Bueno, no sé si se llaman los pundes. Pero bueno, eh... Sí, detalles así... Para... Para avanzar. Vale, no es... O sea, el juego es avanzar. Pero sí... Sí hay que hacer ahí pequeñas... Pequeñas acciones, ¿no? Para continuar. ¡Wow! Es impresionante, ¿eh? Vale, ahora nos encontramos en un planeta. En el mismo planeta. Que vimos desde el principio del juego. No sé si a lo largo del juego visitaremos alguno más. ¡Oh! Vale, este es un explosivo retardado. Vale, para eso era, ¿eh? Bueno, una bomba. Una bomba, por ejemplo... De las que hemos visto en The Lane of Zelda. Por ejemplo... Creo que es de donde viene el río contaminado. Vale. Y vaya así que más horrible. Através a los ruines de la otra orilla de este lago. ¡Oh! Para ahí tenemos un puente que está dividido en varios segmentos. Y seguramente tengamos que girarnos para poder continuar. Sí, esas ruinas nos permitirán avanzar, ¿no? Ya me las apañaré. Vale, y ahí... Bueno, la masa esta, ¿no? De The Gank. Vale. Aquí tenemos... Bueno, por ahí podremos subir seguramente. ¿Y esto? Ah, ¿podemos tirar? Vale. Exacto. Tenemos que encontrar el resto de interruptores. Vale, que estarán por ahí perdidos. No sé si por aquí por la derecha... Es que también se puede ir por la izquierda. Al final es... Es localizar todos los interruptores para poder avanzar. Vale. ¿Y por aquí qué habrá? ¡Uh! Cuidado con ese... ¡Ah, mira! Vale, aquí hay que poner una bomba, ¿eh? Ahí hay que poner una bomba, que es la que cojamos aquí. Pero no creo que podamos saltar con la bomba. Así que tendremos... Así que tendremos... Claro. Es por este lado. Ahí. Ahí está. Perfecto. Ahora ya... Si podemos ir por el otro lado. Este tipo de juegos... A nosotros la verdad es que nos gustan, ¿no? No sé. Me recuerda un poco... Salgando a las distancias. Pero a Ratchet & Clank... Por ejemplo... No sé. Tiene ahí un toque... Desenfadado, ¿no? Ahí. Por aquí arriba... Vale. Por aquí parece que no hay nada. Ahí ha aparecido de nuevo la bomba. Sí, las bombas no dejan de aparecer, ¿eh? Por si acaso. Vale. Aquí hay algo escondido. Esto no lo podemos absorber ni nada, ¿no? Tampoco... Vale. O sea que por aquí de momento no podemos pasar. Esto está bloqueado. Vale. Pues vamos a ir por aquí. Aquí pues sí podemos disparar. ¡Oh! Se abre esta puerta. Que bueno. Tiene ahí ese toque... Indiana Jones, ¿no? Bueno, Tom Ryder también. Pero al final estamos explorando un planeta y... Y hay ruinas de otra civilización. Claro, no queda ni rastro, ¿eh? Es como si se hubieran esfumado. Puede que fuera el gank, ¿eh? También. Pues sí puede ser, ¿eh? Vale. ¿Y esto para qué? Es que aquí hay que pensar... Hay que pensar un poco para... ¿Para qué nos sirve esto? ¿Qué me sirve? Ah, bueno. ¿Para reventar el gank? ¿O qué? No creo, ¿no? ¡Ah, sí! ¡No me fastidie! O sea, eso nos sirve también con el gank. Vale, pero le puedo tirar... De esto sí, se lo lanzo al otro, claro. Ahí está. Ah, para que le reviente también, ¿no? Vale, y ahí tenemos otra zona. Bueno, quedó un poco de gank. Pero yo creo que desde aquí nos lo podemos cargar, ¿eh? Bueno. O a lo mejor no, ¿eh? No, no, no. Tenemos que... Tenemos que acabar con el gank. Desde ahí porque si no... No se estira esa lengua. A ver... Ahí. Yo creo que ahí está bien, ¿no? Ahí está perfecto. Claro que sí, hermano. Ahí va. Pues seguimos a la aventura. ¿Qué os está pareciendo el juego? ¿Os está gustando? ¿No os está gustando? Bueno, aunque queráis. Lo podéis poner ahí... Por supuesto en el chat del estreno. Lo podéis poner ahí en comentarios. Donde queráis, ¿eh? Podría dispararme. Ah, vale, claro. Porque ahí no llegamos. Pero sí podemos disparar. Para que eso explote. Porque por aquí... Claro, esto... No, además no se puede pasar por ahí. Sería un suicidio. Un abrazo. Un abrazo de verdad a todos los que estéis ahí en el chat del estreno. Comentando. Hablando con nosotros. Acerca del Game Pass. Acerca de... De los juegos. Que la verdad es que es increíble. Y bueno, este título... Está realmente bien, ¿eh? A ver, ¿esto lo podemos traducir? He encontrado otro estatuto con inscripciones. Vale, puede que sea algo de sus textos sagrados. ¡Ah! Vale. ¿Qué tenemos que ir? ¿Por aquí? ¿O por aquí hemos venido...? Ah, sí, sí. Por aquí podemos ir. Vale. ¡Uh! Es increíble, ¿eh? Vale. Ahora tenemos que disparar a eso. Como hemos visto antes. Ahí está. Para que caiga, explote. Y... Exactamente. Ahora se estiren... Bueno, o no. Ahora sí. Ahora sí. Para que se estiren esas lenguas. Que al final es como... Una especie de... De vegetal. Puede ser, ¿no? Algo vegetal. Usar. Vale, esto es para descender. ¡Uh! Vale. Ah, mira. Esto hay que reventarlo. Ya lo entendí. Claro, aquí no tenemos nada. Tenemos que tirar algo. Tenemos que tirar un explosivo abajo. Para explotar eso y poder continuar. Y los explosivos están aquí arriba, claro. Aquí disparamos. A ver... Bueno, eso me vale. Eso me vale. Eso me vale. Vale, y... Ahí no hay ningún explosivo más. Así que tendremos que coger este. A ver si apunto bien. Vamos allá. Muy bien. Ahí. ¡Oh! Maravilloso. ¿Me puedo tirar por aquí? A ver si no me mato. No, no. Por aquí. ¿Cómo me voy a matar? ¡Ah! ¡Que sí me mato! ¡Ja, ja! ¡Ay, sí me mato! Vale, vale, vale. No pasa nada. Además es que cae en el suelo. No cae en el líquido ese. Pero sí, sí. Hay una altura que... A partir de una determinada altura... El personaje se muere. ¡Oh! Vale. Esto es algo extra. Simplemente para conseguir... Materiales. Vale. Genial. Pues entonces tenemos que volver arriba, claro. Por aquí abajo parece que no hay nada más. Y por ahí tampoco, vale. Pues subimos. Vale, bien, bien. Siempre viene bien coger materiales porque serán útiles para... Para más adelante, ¿eh? Para conseguir alguna... Alguna... Sí, alguna mejora. Alguna característica. Alguna habilidad más. Y bueno, tiene estos tiempos de carga. Vale, entre... Sí, entre entorno y entorno. Pero bueno, es más o menos rápido. La verdad que esto se agradece. Vale, aquí tenemos más de gank. ¿Eh? ¡Ja! Vale, vamos a ver si podemos... Absorber todo esto. Bueno, bien, ¿no? No está mal. Está aquí también. Entiendo que si nos toca nos irá debilitando, ¿no? Nos irá quitando algo de vida. Pero no creo que de golpe. No creo que muramos de golpe. Vale. Bueno, no nos tenemos que olvidar que lo que estamos buscando son interruptores, ¿eh? No nos tenemos que olvidar de eso. Vale, vamos a disparar esto. Esto lo podemos enviar aquí también. Vale, maravilloso. Vale, y aquí tenemos algo. Ah, exacto. Un interruptor, ¿no? Ahí está. Tiramos del interruptor. Perfecto. Vale, ya solo nos queda un tramo del puente, ¿eh? Un tramo del puente. No lo hemos hecho nada mal, ¿eh? Y bueno, como veis, no es tampoco muy complicado, ¿eh? Es un juego bastante accesible, ¿eh? Para todo el mundo, la verdad. Vale, esto lo podemos usar para bajar. Vale. ¿Y dónde puede estar el otro extremo? Seguramente por allá, ¿no? Por el otro lado. Hemos ido por un lado. Por el lado de la derecha. Y ahora tendremos que ir... Venga, hombre, levántate que no ha sido nada. Tenemos que ir por el lado de la izquierda. Bueno, el movimiento a mí, la verdad, que me parece muy suave, ¿eh? Muy suave. Muy chulo, muy chulo, sí. Bastante cómodo. Hay otros juegos que dices, uy, el control... Aunque nosotros no somos muy tiquismiquis con eso. Con ese tema. Pero bueno. Sí, hay veces que nos cuesta un poco más, ¿no? Vale, yo creo que aquí... Ah, exacto, por aquí podemos subir. Porque he visto unos escombros. Que podemos reventarnos con esto. A ver. Ahí está, se queda pegado. Y así podemos subir por ahí. Vale, tenemos que ir de escalera en escalera. Vale, subimos por aquí, trepando. Es increíble, ¿eh? Qué guay. Hombre, ojalá una versión física de este juego. Y que la versión física, pues, te incluya ahí un artbook, ¿no? Por ejemplo. O una especie de guía. O sea, a mí me gustaría que sacaran ahí un libro, ¿no? Comentando más detalles acerca de esta civilización. No sé. La verdad que me haría bastante ilusión, ¿no? Por conocer un poco más, ¿no? Del lore de... Del juego. Vale, aquí podemos subir. Bueno, no tiene pinta, ¿eh? Que podamos subir. Tampoco creo que lo podamos... Absorber. Y disparar tampoco tiene ni sentido. Es que esto tenemos que destruirlo. Para poder pasar. Y por aquí... Bueno, por aquí sí podemos pasar. Encontrar la energía, tal... Y maravilloso. Vale, aquí sí podemos saltar, ¿no? ¿Vale? Saltamos aquí. Aquí tenemos que absorber todo este de gank. ¿Eh? El de gank. Para poder continuar. ¡Wow! Es una masa viscosa... Bastante asquerosa, ¿eh? Es como si fuera... No sé. Como si fueran frutas del bosque. Bueno, si fueran frutas del bosque, la verdad que sería bastante agradable. Pero no es así. Vale, ahora ya podemos ir por aquí. Ah, vale. Y podemos absorber esto. Orgánico. Muy bien. Bueno, al final es... Iba a decir ingredientes. Bueno, son materiales. Absorbemos esto. ¿Nos podemos tirar? Sí, no pasa nada. Y aquí... ¡Uh! Apunte regular, ¿eh? Pero también vale. También vale. Ojo que si nos caemos ahí, morimos, ¿eh? Vale, esto es usar para... Si queremos bajar de nuevo. Pero no, no. Queremos continuar. Pues es un juego... Sí. No lo hemos terminado todavía, por supuesto. Pero no creemos que sea... No creemos que sea difícil. Y tampoco que sea muy largo. Entonces, si tenéis ahí el... El Game Pass contratado. Mira, os lo pasáis ahí en un... En un fin de semana, me atrevería a decir. Y disfrutáis, ¿no? Ahí de... De un juego. Un juego, la verdad, que interesante, ¿eh? Vale. Esto también lo tenemos que destruir, seguramente. Vamos a disparar ahí. Bueno, si apunto bien. Ahí está. Absorbemos. Y bueno, las mecánicas nos las van explicando poco a poco. La verdad que... En ese sentido... Es bastante accesible, ¿eh? Vale. Mira, ahí tenemos que utilizar... Un explosivo. O sea, ya podemos pasar por aquí. A ver si puedo... Ah, pero no podemos subir, claro. No puede ser ese explosivo. Tiene que ser otro, seguramente. Textos poéticos, ¿eh? Wow. Mira esto. ¡Uh! Mira, aquí está. Esto sí lo podemos examinar. A ver qué nos cuenta. En realidad podemos analizar bastantes cosas, ¿eh? Ah, y diferentes plantas. Vale, vamos a ver si me da tiempo. O esto no era... Bueno, no lo sé. Yo creo que sí. Yo creo que esto sí lo podíamos tirar aquí. Vale. Maravilloso. Y continuamos por aquí. Aunque esta es una zona un poco más abierta. Pero vamos a seguir por aquí. A ver qué nos encontramos. Estoy perdiendo la cobertura otra vez. Uy, ¿esto? Vale, por aquí podemos saltar. Oh, más bichos. Vale. Bueno, hombre. A ver. Aquí no hay que ser exigentes en el sentido de... Oye, hay poca variedad de enemigos. Bueno, es que el juego ya te está mostrando que su intención no es... No es que haya enemigos diferentes. Sino que todo gire alrededor de este gang. Y, bueno, de las habilidades estas que puedes utilizar simplemente para avanzar. Ya está. O sea, no hay que romperse mucho la cabeza, ¿no? Es... Bueno, yo lo veo como una... No sé cómo decirlo. Como un punto de partida, ¿no? Para el estudio y desarrollo. De decir, mira. Vamos a intentar hacer esto. A ver qué tal nos sale. A ver cómo nos sale. ¿Que sale bien? Pues podremos continuar por ahí. ¿Que no? Pues marcha atrás, ¿no? Sin posible, sin máquinas modernas. Esto recuerda al caso de las pirámides. Ahí en Egipto. Vale. Sí, por aquí podemos bajar. Bueno, tenemos que tirar ahí la escalera esta. Por si queremos volver, ¿no? Vale. Y ahora, ya que estamos por aquí, podemos cruzar el puente. Vale, porque ya hemos desbloqueado todos los tramos. Y ya podemos continuar. Maravilloso. Vale, ahí nos hemos quedado ahí un poco atascados. Pero bueno, no pasa nada. Qué chulo, ¿eh? No sé, la verdad que hay... Es eso. Es tener en cuenta... Bueno, qué estudio, ¿no? Ha desarrollado el juego. El tiempo que han tenido. Y es que incluso también la intención. Es muy importante saber la intención de un grupo de desarrollo. Con respecto a un videojuego. Bueno, aquí tenemos que poner una baliza, ¿no? Colocamos una baliza. Por si queremos volver... Por si queremos volver a otro punto. Pero bueno, yo creo que vamos a continuar de momento hasta que nos digan... Oye, mira, tenéis que volver. Continuamos, ¿no? Es que hay muchos casos, ¿no? De videojuegos que salen... Y bueno, se critican, se alaban y tal. Muchas veces sin tener en cuenta lo que hay detrás, ¿no? Se critica un videojuego y dice... Oye, no, es que... No es... Yo qué sé. No es como las anteriores entregas. Bueno, pero ¿qué pretendía... ¿no? El grupo de desarrollo. Que a lo mejor pretendía... Hacer otra cosa distinta. Y entonces, bueno... Hay que saberlo, ¿no? Antes de criticarlo. Tenemos que llegar hasta ahí. Una fuerza corruptora. Wow. Vale, entonces ahora tenemos que llegar hasta ahí. Vemos que hay un montón de gank. Increíble. Toda esta masa... A mí me recuerda... Creo que era Mook. Un Pokémon. Era un Pokémon, la verdad, que bastante asqueroso. Wow. Es que es como que se reproduce, ¿eh? Es increíble. Qué barbaridad. Bueno, estábamos limpiando aquí... Ya lo comentamos, ¿no? En el episodio anterior. Pero que recuerda mucho a Luigi's Mansion. Es que esto es como si, vamos, estuvieramos jugando ahí a... A un Luigi's Mansion. Bueno, no sé si aquí estaría haciendo un poco el tonto. Pero bueno, yo creo que no se reproduce, ¿no? Yo creo que aquí... Hemos quitado algo. Vamos a ver si no nos caemos. Vamos a seguir quitando gank. Por aquí. Bueno, bien, bien. Poco a poco, ¿eh? Poco a poco vamos quitando no todo. Pero así una parte. Wow. Y además tenemos que tener cuidado con no caernos, ¿eh? Vale, ya podemos ir por aquí. A ver, cuidado. Vale, ahí. Genial. Sí, yo creo que tenemos que continuar... ¡Uh! Cuidado. Tenemos que continuar... ¡Buah! Mira toda la porquería que hay aquí, ¿eh? Es increíble. Estaban atascando todo esto. ¡Uh! Vale, por aquí podemos subir. Sí, la idea es ir limpiando para poder continuar. Vale, no podemos acabar con todo desde aquí. Simplemente es para continuar por aquí. Esto me recuerda un poco... Estas... Estas ruinas... Me recuerdan un poco a Shadow of the Colossus... A Ico... A Hoss, así, ¿no? Del Team Ico. Ahora es que me recuerda bastante. Sí. Vale, ahora tenemos que continuar por aquí, ¿no? Parece. Ahora. ¡Uh! Cuidado. Vale, vamos a absorber esto también para que no nos mate. Esto por aquí. Y seguimos escalando, ¿eh? Aquí porque, ¿qué? ¿Nos han envenenado algo? ¡Wow! Mira esto, ¿eh? ¡Monstruoso! ¡Uh! Ah, se mete en todos los lados. Eso sí, es increíble. Es que se está... Se está como reproduciendo. Es increíble. Vale. Y todos los insectos estos, fuera. Vale, mira, mira, ya no está quedando nada, ¿eh? Poco a poco. Poco a poco. Bien. Hemos limpiado esta zona. Eh, parecía que... Que no iba a llegar el día, pero sí. Vamos a absorber esto. Orgánico. Este también. Más orgánico. Todo lo que podamos absorber, ¿no? Y ahora continuamos por aquí. ¡Uf! Continuamos el ascenso. Joder, he hecho por aquí y a lo mejor no podemos continuar, ¿o qué? Esto está bloqueado. A ver si me puedo pegar un poco más. ¡Uh! Me puedo pegar un poco más, pero es complicado, ¿eh? Sí, 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 sí. Estamos poco a poco liberando ahí... El camino. Pero... Nos dirigimos al interior. Mira todo esto. Mira todo esto. ¡Uh! ¡Qué barbaridad! Estos no pagaban a nadie para que les limpiara. Es increíble. Voy a tardar años en acabar. Claro que sí. Es que mira esto. ¡Uh! Y además seguro que se sigue reproduciendo. Y nos persigue. Como si lo viera. Así que aquí... Tenemos que avanzar. No hay vuelta atrás. ¡Guau! No se ve nada, ¿eh? A ver si vamos saliendo. Vale, vale, vale. Ya salimos, ya salimos. ¡Uh! Cuidado. Cuidado. Vale. ¡Uh! ¡Qué tensión, ¿no? ¡Qué tensión! Vale. ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh! Lo hemos conseguido, ¿eh? Maravilloso. Ahí, esto fuera. ¡Uh! ¡Qué viene! ¡Qué viene! Vale, es que siguen lanzando eso... Esferas. Vale, tenemos que limpiarlas. Vale, tenemos que limpiar esta zona, ¿eh? Que nos tira bombas, además. Oye, tú vuelve aquí. A ver. Esta de aquí. ¡Uf! ¡Oh! Los bichos estos sí que hacen daño, ¿eh? ¡Bien! Sensacional. ¡Uh! Pero mira, todavía nos queda, ¿eh? Todavía nos queda ahí una infinidad. Vale. A ver. Por aquí podemos subir. Maravilloso. Y... Bueno. A ver, a ver si esta parte... Bueno, no creo que sea un poco más fácil, pero bueno. Por lo menos que no sea tan complicado. Vale, cuidado aquí. Ahora. ¡Uf! ¿Puedo limpiar esto? ¡Uf! Es que no veo, no veo nada. ¡Uh! Vale, hay que limpiar todo esto bien. Para poder pasar, porque si no... Nos van a comer. ¡Uh! Mira todo eso, mira todo eso. Vale, vamos a limpiarlo todo bien, todo bien. Despejadito, despejadito, despejadito. ¡Eso es! ¡Qué limpio está quedando! Maravilloso. Vale, esto es mejor que una escoba, un recogedor, una fregona, da igual. O sea, con... Con esta máquina absorbes todo lo que quieras. Muy bien. Pues sí, no, la verdad que es... Es una pena, es una pena que a día de hoy no haya... Una versión física de este juego. O sea, a mí, la verdad que me... Me gustaría mucho. Vale, esto de momento no. O sea, la verdad que hay que continuar... Seguir un poco más arriba para poder absorberlo. Vale, vamos a seguir limpiando. Ahí estamos, bien. Vale. Ahí se puede bajar. Oye, ahí hay algo, ¿eh? Sí, 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 aquí hay algo. ¿Qué? ¿Esto qué es? ¡Oh! Cuidado. Que se reproducen, ¿eh? Podemos absorber todo esto. Vale, es que a lo mejor tenemos que disparar aquí, ¿o qué? O tenemos que absorberlo. ¡Ajá! Absorbiendo eso... ¿Qué era? ¿Como una tapa? No sé exactamente qué era eso. No, no lo hemos conseguido. Hemos liberado todo eso. ¡Eh! ¡Has vuelto, Bex! Estaba súper preocupada, ¿eh? Pero yo había perdido, claro, la lectura, las interferencias, todo. El sitio había cambiado. El río se está limpiando. El aire es más ligero, ¿eh? Era como un super gank. ¡Uh! Hubo una expresión de energía. Exactamente. Hubo una trampilla en el conducto. Y todo el gank desapareció. Lo que liberaste era electricidad pura. Claro, puedo ver el conducto, ¿eh? Acércate solo si es completamente seguro. ¡Ja, ja! ¿Vale? Pues venga. Yo creo que nos vamos a acercar, ¿no? Al final eso es lo que esperamos. Bueno y hasta aquí este episodio de Gank. Esperamos que lo hayáis disfrutado. Gracias por el apoyo, por los me gusta, por los suscribiros al canal, por compartirnos en las redes sociales. Que me trago. Y que nos vemos mañana porque hacemos un vídeo todos los días a las 4 de la cámara. No dejéis de jugar, no dejéis de vivir. ¡Ya! ¡Ya! Gracias por ver el video.